Dos semanas de receso, como quien dice, y bueno, ahora comenzamos, hoy es el primer día de clase y estamos los días lunes y jueves de 14.30 a 16 horas. ¿Cosas ven? ¿Hay que saber bailar o para aquellos que no tengan ninguna experiencia también pueden ir sumándose? Mirá, acá es para todo, yo estoy para, bueno, el que sabe, para mí mucho mejor y si no estamos para aquel que no sabe nada, también entre todos les ayudamos y bueno, sale bailando. Sí, sí. Hay algunos más avesados, ¿no? Claro, sí, sí, hay gente que ya hace años que están bailando desde otros talleres y bueno, hoy se han venido aquí, pero no, no, no hay problema, no hay, incluso el límite de edad tampoco. Hay que perderle un poquito el temor entonces a la danza. Sí, por supuesto, no hay que tener vergüenza, no hay que tener vergüenza, el bailar hace bien, ayuda y te olvidas de un montón de cosas bailando. Recién señalaba que es para todas las edades, que no necesariamente hay que ser jubilado para poder participar. Claro, sí, 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 no es necesario ser jubilado, uno viene y se anota, se hace socio y puede venir a las clases, no hay ningún problema con eso. ¿Qué es lo mejor que encontrás de este grupo que están armando, que se los ven muy entusiastas? Bueno, todos tienen muchas ganas de aprender, yo he estado dando danzas que ellos no conocían, en las cuales responden bien y bueno, no sé si para fin de año seguramente vamos a preparar algún número y ya le estaremos avisando, porque si en los finales de talleres siempre se hace algo, así que... Hay que pensar en vestuarios y ese tipo de cosas. Sí, 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 eso todavía no lo hemos hablado, pero como yo tengo otro grupo, o sea que yo les por la ropa no habría problema, pues yo les podría ceder algo como para hacer un lindo número a fin de año. Así que, ¿ya lo podemos anticipar en la fiesta del sol y la familia en el escenario del ballet del centro jubilado? Y si nos convocan, ¿cómo no? Con mucho gusto, claro que sí, claro que sí, no habría problema por eso, pero no sé si ellos quieren, eso está en que ellos quieran, ¿no? Yo no tengo problema en presentarlos, pero hay que ver si los alumnos aceptan.